A Curimagua Que donde queda, allá en la sierra Un paraíso cerquita de las estrellas Que donde queda, allá en la sierra Un paraíso cerquita de las estrellas Esta canción la dedico a Curimagua Con gran orgullo la tierra de la Urupagua Cuanto quisiera no saben cuanto quisiera En Curimagua pasarme la vida entera Cortando flores de las más bellas Y oyendo el canto de las aves montañeras Cortando flores de las más bellas Y oyendo el canto de las aves montañeras Es Curimagua en Juan como un gran tesoro La otra cara de los médanos de coro Rompe la brisa el silencio en las cumbreras Para dejarte un olor a primavera Que quien le baña, agua y montaña De las entrañas de la tierra falconiana Que quien le baña, agua y montaña De las entrañas de la tierra falconiana Que quien le baña, agua y montaña De las entrañas de la tierra falconiana Que quien le baña algo en montaña de las entrañas de la tierra falconiana Que quien le baña algo en montaña de las entrañas de la tierra falconiana